Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Cándido, vengo de Asturias y desde luego para mí es un gran placer haber compartido este día hoy con vosotros y vosotras. Verdaderamente me siento impresionado del acto de por la mañana de la presentación de madres contra la represión. Me parece que es un acto impresionante, que es un ejemplo a seguir por parte de todas las localidades del Estado español porque creo que donde está la palabra y en la fuerza de una madre para defender a sus hijos es la mayor fuerza que pueda haber contra la dictadura franquista. Yo hablo de la dictadura franquista. Hablo de la dictadura franquista porque tengo 60 años, conocí las detenciones, conocí la cárcel, conocí las detenciones en la comisaría de policía, la volví a conocer ahora en democracia y eso puedo asegurar que no hay ninguna diferencia. Los hijos de puta que nos detenían antes nos siguen deteniendo ahora, son los mismos. No cambiaron absolutamente para nada. Y si hay alguno que entre con corte de progresista que se nos infiltran en las manifestaciones y en los movimientos sociales con pinta de progres, están adiestrados por los mismos hijos de puta de antes. O sea, son los mismos, los mismos profesores. Los pillamos en todos los sitios. No sé si porque Asturias es un sitio más pequeño y tenemos más facilidad para conocerles, pero lo vemos que en la realidad es así, que son los mismos. No cambió nada. Por tanto, suscribo las palabras de los compañeros y lo que decía el compañero, que nadie se crea. Yo no creo que a estas alturas nadie de los que estamos aquí nos creamos de que estamos en un Estado democrático. Es una podredumbre donde, mucho peor que antes diría yo, porque ahora hay la mayor corrupción política de la historia, los mayores asesinos de la historia que están masacrando al pueblo con recortes y medidas tremendas y encima aplican la represión más dura y encima con más medios técnicos para poder aplicarla. Porque antes se funcionaba en la clandestinidad, no tenían tantos medios, pero hoy tienen más medios para controlarnos. Tienen los teléfonos móviles, tienen internet y tienen que se los meten en todos los sitios para saber lo que nosotros hacemos y nosotros no los controlamos a ellos, pero ellos a nosotros sí. Por tanto, yo tengo una idea muy clara de cómo combatir al enemigo, que no cambia para nada lo que fue el periodo de la época franquista, que es volver a la clandestinidad. Volver a la clandestinidad no me refiero a que nos tengamos que esconder ni andar con la cabeza gacha, porque tenemos que andar con la cabeza muy alta, porque somos conscientes de lo que hacemos y lo que defendemos. Las ideas no se pueden sustituir por nada, pero digo, volver a la clandestinidad en los métodos a utilizar, en no darles facilidades a ellos para que ellos nos puedan derrotar a nosotros. Yo creo que ese es el camino que tenemos que continuar. No podemos permitir, bueno, ya cuando no queda más remedio que nos tenemos que enfrentar, vale, pero darles facilidades de que se puedan enterar lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer mañana, que nos lo puedan abortar y que puedan planificar ellos los actos por delante de nosotros, yo creo que eso es un gran error. Por tanto, creo que debemos de retomar la organización del pasado, que fue muy positiva y todos tenemos experiencias muy positivas y si los que vienen detrás no las tienen tan claras, para eso estamos los que somos un poco mayores, para decirles cómo tienen que funcionar. Pero verdaderamente, quien lo tiene que llevar a cabo son los jóvenes que vienen detrás porque tiene que haber relevo en las generaciones, tiene que haber relevo y tiene que haber luchadores que cambien y transformen esta puta sociedad. Bueno, lo digo, de verdad, esta puta sociedad, que está colombida tanto como los políticos y a veces con todo lo que estamos viendo, lo único que prevalecen son las envidias y alegrarnos del daño de los demás cuando otros son incapaces de luchar por sus propios derechos, como estamos viendo, ¿no? Y yo creo que el objetivo es un poco eso. Mira, yo estuve, unos lo conocéis, otros no, en el año 2007 en la cárcel con otro compañero y yo provengo de la lucha del sector naval. Y bueno, tuvimos dos juicios que nos condenaban, nos pedían seis años de prisión, al final quedaron en tres años y gracias a la presión social, tanto de aquí como de otras localidades del Estado español, incluso de fuera, solamente nos pudieron tener en prisión 20 días. 20 días. De tres años que nos habían caído 20 días porque no pudieron soportar la presión a la puerta de la cárcel, no pudieron soportar la presión que se estaba haciendo desde el exterior y nos tuvieron que sacar. Y ese es el verdadero camino para la lucha y por tanto yo considero que Alfon, al que conocí hace muy poco tiempo, pero que es un joven valor de la lucha por los derechos de los trabajadores y por los derechos sociales, yo considero que no debe ir a la cárcel. Los únicos que tienen que estar en la cárcel en estos momentos son los asesinos que nos están quitando la vida, que nos están quitando los derechos y encima tienen el valor de decir que los asesinos y los criminales somos nosotros y de inventarse historias para condenarnos con frecuencia. Y ahí es donde tenemos que ganarles nosotros la batalla. Y yo creo que el camino está en la calle. El camino está en el acto que se hizo hoy por la mañana porque podrán derrotarnos por la fuerza, pero nunca podrán derrotar las ideologías y nunca podrán derrotar el derecho de unas madres que defienden a sus hijos y que inculcan a sus hijos la lucha de clases. Eso jamás lo podrán derrotar. Por tanto, me imagino que con el acto de hoy la delegada del gobierno en Madrid, que nadie mencionó hoy aquí, que menuda sinvergüenza que es, que es así que tenía que estar en prisión, porque esa es una criminal, asesina, no tiene otra calificación. Yo creo que tienen que estar desesperadas con el acto de que haya surgido hoy aquí la presentación de las madres contra la represión. Tienen que estar que se tira de los pelos de la cabeza, que sean mujeres como es ella y que ella sea una asesina y una criminal y aquí que haya mujeres defendiendo a sus hijos y convenciendo a sus hijos que están en la calle que luchar, que es un derecho y además que se sienten muy orgullosas de ello. Y yo digo que ese es el camino a seguir. Yo creo que esto marca una estela para las demás localidades del Estado que todos debemos de seguir. Y hoy ya me anunciaban que tienen convocado un acto, un encuentro estatal, que yo espero que eso vaya más porque quizás durante todos estos años hayamos estado distraídos, no nos hayamos dado cuenta de que estaba habiendo una represión brutal. Pero yo creo que ahora ya todo el mundo entiende que la represión es tan brutal que ya solamente no nos reprimen estando en la calle, luchando por nuestros derechos, sino que nos quitan el trabajo, nos quitan la vivienda, nos quitan las pensiones, nos quitan absolutamente todo. Y yo creo que eso es el mayor crimen que se puede cometer contra la humanidad. Y que ya está bien. Basta ya de explotación, basta ya de asesinatos contra los ciudadanos, basta ya de asesinatos contra la clase obrera. Y yo digo, todos unidos no pueden con nosotros. Por mucho que lo intenten, no pueden con nosotros. Traerán un ejército, pero el ejército ese no aguanta dos embestidas en la medida que la haga suerte. Yo digo lo mismo que a la madre de Carlos Palomino por la mañana, que no le gusta la violencia. Pero cuando utilizan la violencia, tenemos que utilizarla contra ellos. Que sepan que no somos un pueblo tonto, que no somos un pueblo que nos van a acojonar, porque hacen las siguientes cosas. Ellos olfatean el miedo de la gente. Y si ven que la gente tiene miedo, hacen como los perros. Entonces es cuando muerden. Pero cuando ven que la gente les hace frente, ellos retroceden también. Nosotros tenemos esa experiencia de que necesitamos retroceder muchas veces y que tienen miedo también a los voladores, a las pelotas de goma que ellos tiran, a los botes de goma que les devolvemos. Y por tanto, yo creo que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo a eso. Habrá veces que nos tocará llevar palos, pero hay otras que también los van a llevar a ellos, a tener momentos difíciles. Y yo creo que es el camino. Yo os animo a todos a continuar, a seguir en la unidad que hoy creasteis aquí, porque creo que no hay otro camino, sinceramente, y que es la verdadera realidad. Y que tenemos que unirnos en ese aspecto. Tenemos que unirnos, aunque nosotros seamos del norte, vosotros del centro, los compañeros del sur, los compañeros del País Vasco, que hoy hay razones para la unidad y no hay razones para la desunión. Por tanto, pongámonos de acuerdo y derrotemos a nuestro enemigo, que ese es el camino. Nada más. Muchas gracias.